Hola, pues les traigo algo que me pidió mi suegra que le hiciera porque tenía ganas me gusta mucho esta receta que voy a hacer a ella y se la voy a preparar y se las quise compartir, voy a hacer granola y esta es la manera en que yo la hago, espero les guste y les sirva se mira que son bastantes ingredientes pero pueden hacerla tan simple o tan complicada como ustedes gusten les voy a ir mostrando y ya ustedes deciden que le ponen y que no, vamos a empezar por hacer el aceite con el que se pone a tostar, a dorar y lo que vamos a necesitar va a ser media taza de aceite vegetal una pizca de sal con algún cuarto de de cucharada un tercio más o menos vamos a usar algún extracto, yo voy a usar de de almendra podemos usar también de vainilla una cucharadita una cucharadita vamos a usar un tercio de taza de azúcar morena y esta es la que va a hacer que se caramelice un poquito la avena y le vamos a poner media taza de miel para que quede doradita de color dorado le vamos a usar la media taza traten de poner la miel en la misma taza donde pusieron el aceite porque eso ayuda a que no se pegue en la tacita y se salga más fácil entonces lo mezclamos y ya que se mezcla todo bien lo reservamos traten de que si se incorpore todo junto se batalla un poquito que se incorpore la miel con el aceite pero es importante para que se cubra toda la la avena igual entonces lo que sigue va a ser mezclar la avena con la mezcla que acabamos de hacer y vamos a necesitar 5 tazas de avena de la de la entera no de la que está cortada ni molida es de la que está entera en hojuela van a ser 5 tazas 5 ahí está le agregamos la mezcla que hicimos y tenemos y tenemos que hacer que cada una de las hojuelitas de la avena esté cubierta por esta miel y ya está cubierta entonces les digo que pueden hacer tan simple la granola como dejarla nada más así ponerla a tostar obvio pero no necesita más ingredientes con esto ahorita ya tiene un sabor bien rico no necesitaría nada más y hasta así cruda sabe bien rica entonces lo que vamos a hacer es ponerla a tostar en el horno en una charolita déjenla pongo en una charolita plata vamos a no necesita aceite ni nada entonces vamos a ponerla ves aunque tiene miel no se está pegando en el en el plato tampoco se va a pegar en el en la charola entonces lo vamos a extender bien para que se dore más rápido y mientras tenemos el horno precalentando a 350 que quede lo más delgadita la capa posible para que se seque entonces el aceite le va a ayudar a que se dore y a la misma vez el azúcar moreno le va a dar el color y sabor y la miel va a hacer que queden un poquito que puedan quedar como en bola si así la quieren o este desbaratarla ahorita van a ver entonces la vamos a poner en el horno 350 como les digo y a los 10 minutos la sacamos y la vamos a revolver toda con una palita para que se esté rotando y todas las hojuelas se puedan tostar y dorar para que quede todas de un mismo color va a ir cambiando de tono pero van a sentir como se va a ir secando y se le va a ir quitando lo pegajosito de la avena de la miel entonces voy a meterla al horno y en 10 minutos la saco para que vean como va ya vuelvo aparte en otro bowl vamos a mezclar las cosas que le vamos a poner esto ya todo va a ser opcional y al gusto de cada quien yo le voy a poner chocolate del oscuro y del blanco pero esto no se lo puedo poner cuando está caliente porque se va a derretir entonces me tengo que esperar a que se a enfríe la granola para podérselo agregar de coco que esto si quiero que se tueste entonces esto lo voy a agregar a mi bowl de lo que le voy a agregar para tostarse ay ya empezó a oler riquísimo eso ya está en el horno le quiero poner también arándanos cranberries se lo mezclo aquí esto también lo quiero poner cuando esté caliente la granola se lo mezclo le pueden poner pasitas le pueden poner pasitas o como les digo la pueden dejar así simple y plana como estaba al principio sin ponerle nada y sabe igual de rica bueno no igual verdad porque estos son sabores extras pero sabe muy rica le voy a poner también un poco de nuez no la quiero muy molida así que la voy a quebrar con la mano no se la pongo ahorita que empiezo a tostar la avena porque no quiero que esto se se dore mucho y quede duro y seco no es como me gusta se la pongo ya como en los últimos cinco minutitos nada más a que suelten el aceite con el calor y agarre el sabor si la quieren con pura nuez o si le quieren poner ya sea con jolí o le quieren poner semillitas de otro tipo la pueden hacer al gusto de ustedes si le quieren poner menos miel azúcar haganla como a ustedes les guste también le voy a poner esta es nuez de castilla walnuts también la quiero en trozo grande ya está esto es lo que le voy a poner junto con los chocolates pero voy a esperar hasta que ya esté la última tanda de de la de la granola saliendo del horno para que nada más se calienten como les digo no los quiero muy muy tostados voy a esperar y se los agrego ya vengo esta la primer volteada pasaron diez minutos y la revolvemos está necesitada yo creo que como unas tres y como unas tres este mezcladas depende que tan gruesa sea la la capa que están haciendo vamos volvemos a extender y la metemos otros diez minutos va para atrás al horno aquí está la segunda tanda ya se empieza a ver más doradita no sé si se nota por tanta luz aquí en la cocina pero ya se empieza a ver más cafecita y ya se oye cuando cae ya se siente más sequita también y aquí hay que tener cuidado porque si la dejamos de más se nos quema y como ven no se pega en la charola por eso les decía que no necesitan ponerle nada abajo traten de que no les quede muy delgadita la capa ya en las orillas porque si no es así se les van a quemar es más se me hace que aquí ya le voy a agregar el quería darle otra tanda pero no ya está muy doradita voy a agregarle aquí voy a agregarle la mezcla que hice porque les digo que nada más las quiero como unos cinco minutos no le ponemos el chocolate aquí lo calientito le empiezo a sacar como quiera los aromas pero yo las quiero un poquito más y nada más la voy a meter esta vez cinco minutos si ustedes si ustedes consideran que esta mezcla que le agregue no es suficiente para lo que ustedes quieren agreguen más yo lo que quería era que tuviera más avena que las cositas pero acuérdense que la van a hacer a su gusto ok la meto cinco minutos nada más esto traten de que no les quede así de delgadita que no estén solas porque luego agarran todo el calor lo voy a meter cinco minutos y ya va a estar lista ya vengo tada ese era el color que tenía antes y este es el tostadito que agarro ahorita y se siente seca ya y huele riquísima entonces todavía no le puedo agregar el chocolate porque está bien caliente lo que voy a hacer es que aquí voy a dejar que se enfríe y a que esté bien fría la avena y la charola entonces le agrego el chocolate porque ya se me ha derretido antes por eso les digo lo voy a dejar unos veinte minutos media hora que esté bien frío huele riquísimo y está bien rica bueno y ya está es como quedan en bolitas si así la quieren yo no la quiero en bolas estaba en trocitos así grandes yo le quiero que esté lo más sueltita posible lo más sueltita posible y está bien seca hoy el ruidito que hace eso es lo que ayuda el aceite a hacer para que se seque y se dore entonces aquí le voy a poner un poco de chocolates yo preferiría de los minis pero nada más sabía de estos en la tienda ahorita y hay que trabajar con lo que se tiene y me gusta también ponerle del chocolate blanco que ni es chocolate verdad pero me gusta ponerle y ya está entonces para guardarla la pueden poner en un contenedor que tenga tapa y mientras las voy a poner en una en una bolsa Ziploc no lo trabajen mucho con la mano porque como tienen chocolate con el calor de la mano se empieza a derretir y ya ven que es bien cara la avena digo la granola haciéndola sale bien económica y rinde mucho y la pueden poner el sabor que ustedes gustan como ven y aquí está y aquí está ya es todo este la pueden comer como snack nosotros lo usamos como cereal con un poquito que coman una media tacita te quedas bien llena bien padre este y esto lo que les quería compartir espero les sirva en esta época que estamos viviendo para poder hacer rendir más nuestros alimentos y poner poder tener cosas nutritivas en la casa no tener que salir tanto a la calle para conseguir para conseguir las cosas y empezar a hacer autosuficientes lo más que se pueda conservar comida preparar comida enfrascar secar lo que más se pueda para tener alimentos en casa esta es otra opción que les doy y estoy trabajando ya en los siguientes videos porque se necesitan varios días para poder terminar un video porque estoy poniendo a deshidratar cosas y lleva 10 cada uno de los alimentos que estoy haciendo pero vuelvo pronto con otro video espero les sirvan si tienen sugerencias de que les gustaría preparar me lo dicen y con confianza trabajamos en eso espero que estén todos bien en sus casas cuídense lo más que puedan protejanse y cuiden a los demás estamos en contacto y vuelvo pronto hasta luego que estén bien y cuídense bye y cuídense